Ah, no, no, si me esperaba, si me esperaba como cumplir 32 años en el Ministerio de Igualdad, no, no, eso no me lo esperaba. Pero hombre, si me esperaba cumplir 32 años, también te soy honesta, o sea... Hoy le vamos a dar una tarta a la jefa, porque cumple 32 años y ella no lo sabe. ¿Estábamos armando? Sí, mi despachito. Hoy le hemos traído unas cápsulas que eran basura, vamos, que estaban ya bastadas. Esto no lo puedes sacar, porque esto publicita a unos señores que no sabemos mucho. Voy a terminar en el papelito profundo eso que... Ahora tenemos que grabar una entrevista con Irene, pero después le vamos a dar una sorpresa, porque le hemos traído una tarta por su 32 cumpleaños. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Esther? Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué bombón tienes ahí, eh? ¿Has visto? Está súper despierta. Está súper despierta y se quiere saber. No, nada, para chumbirme. Mira, estáis ahí, Tana, comiendo. Este es león. Es que es muy fuerte, tío, ¿sabes? Para ser su cumpleaños, la pobre tiene una segunda olla, pero ahí sí, la termina súper tarde. Pero bueno, es lo que toca. A poco. Ministra, suerte y muchas gracias. Gracias a usted. ¿Tengo a mi pitrusquilla? Sí. ¡Ahora, una hora! ¡Ostras! Voy a coger a mi niña. Bueno, la vida es así. Oye, mucho que no teníamos... Gracias, Nacho. Uy, Aldo, es que es algo que la estoy viendo a llorar e iba como una loca en plan de... ¡Una loca niña! ¡Mi niña, ¿dónde está esta niña? Ya, no, 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 no. ¿Sabes qué es lo que te ha pasado? Pero bueno, pero bueno... Sí, aquí está haciendo la prepársela. Sí, de hecho, cuanto antes mejor, por caso de que... Pero que se va a cintos con Manel, ¿no? Pero dentro de 10, o ya. De 10. Ya, ya está. Tranquilando. La carta que ha comprado Manel para que sople la jefa. Los 32. Como estamos aterrizando en el ministerio y no tenemos tiempo, ni siquiera de celebrar los cumpleaños, lo vamos a celebrar en medio de 2.000 reuniones. Pero hay que hacerlo, que darle mimos a Irene. Pues ya he tenido 3 y me quedan otras 5 hoy. Pues me parece que voy a morir prematuramente, probablemente, después de pasar por el ministerio. Pero esto es lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas, porque vamos a cambiar la vida de las mujeres. Sin la tarta no podemos ir a ningún lado. El año cumple el 32. Entonces le vamos a hacer una sorpresita, porque se la ha ganado, entre otras cosas. No tenemos ni idea de lo que ha pasado con la producción de la tarta. La presenta, no. Manel. Eso es, Manel. Manel la trae ahora de camino. Ahora vamos a ver si le damos la sorpresa a la feminista. En este ministerio los hombres nos ayudan a las mujeres a hacer cosas. Es como... Sí, claro. Muy guay. Los cuidados también recaen en los hombres aquí. Y ahí está Rubén Husten. Y aquí está, aquí yo. Es el otro de los más cuidadores de la que he hecho. Mira, mira, mira. Sí, ha crecido la puerta. Vale. Y tú no sabes qué puerta abres. Esa va a estar cerrada. No, 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 no. Esa va a estar cerrada, ¿no? Estamos en proceso de susto. Cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Irene. Muchas gracias, chiquitas. ¡Bien! 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 Muchas gracias. Vamos, ha sido. ¡Ay, qué bonito! ¡Y a comerse nada más. ¿Quién trae los platos? A comerse nada más. Sí, a comerse nada más. Muchas gracias, chicas. Felicidades. Muchas gracias. Cuarta cámara grabando. Felicidades, ministra. ¡No, no, no, no! ¡Bien! 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 ¡A la secretaria de Estado de México! ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! ¿Puedes decir quién quieres? No debería, yo. Específicada. Está súper bien partida, pa. ¿Me podría dedicar a la mía? No, no, solo es una cosa más. La ley que esto también me lo hizo Pan, que está en el argumentario. Te voy a dar un cachito para que tú pruebes. ¡Abre la boca! Está all right. ¿Me he comido la mitad? Más no puedo, porque a las chicas no se les puede dar mucho azúcar. Pero está muy rica. Eso, que te deje quitar el labio de arriba un poco. Una sorpresa súper bonita. El equipo de trabajo ahí trayendo una tarta. Yo estoy muy orgullosa del equipo que hemos creado. Pues porque hay gente que conozco hace muchos años, que hemos trabajado en muchos espacios diferentes y ahora volvemos a trabajar muy cerca. Un equipo de tías maravillosas y de tíos también. Muchísimas gracias a todo el mundo, que os agradezco mucho que os hayáis acordado de mi cumpleaños. Y que, nada, es que para mí son muy ilusionantes las fechas así, cumpleaños, navidad, todo lo que son rituales de celebrar, hacer regalos y cosas, me encantan. Y llevo unos años que no soy muy detallista con mis amigas y mis amigos, pero bueno, ahora que además tengo hijos, vuelvo a recuperar la ilusión por estas fechas. Pues mi deseo es que la gente que quiero sea feliz, que yo también serlo, mi familia, mis amigos, poder verles y disfrutar algo más con ellos, algo de tiempo. Y bueno, que el trabajo en el Ministerio de Igualdad salga bien, que podamos hacer muchas políticas que cambien la vida de la gente.